Busquen la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 14. El Libro de los Corintios es un libro muy interesante. La primera y la segunda carta son cartas apostólicas, no son cartas comunes, corrientes, sino son cartas que Dios da a su pueblo, a un pueblo particular, a través de un apóstol, de un enviado al pueblo. Y tienen toda una intención doctrinal de enseñanza, de corrección, de instrucción, de poner los puntos en las ies, las comas, los puntos y comas, los puntos y seguidos, puntos y aparte, en la vida y en el comportamiento de las personas. Pablo trata el tema del matrimonio, Pablo trata el tema de cómo debemos comportarnos con los hijos, cómo debemos tratar a la esposa, cómo la esposa debe comportarse con el marido. Pablo habla cómo tratar nosotros la circunstancia de gente que vive en una promiscuidad terrible dentro de los llamados pueblo de Dios. Y él trata diferentes temas, está estableciendo, por decirlo de una manera, diversos protocolos o normas de comportamiento o programas de acción para una y otra cosa. Y Pablo se encuentra con la iglesia de los corintios, es un grupo de gente que es tocada por Dios en medio de una sociedad muy inmoral, una sociedad idolátrica, una sociedad que muchas veces las mujeres eran usadas no solamente como prostitutas, sino que era un tipo de sacerdocio, de prostitución, eran mujeres de los sacerdotes, pero tenía que ver con la práctica común, el sexo religioso. Y que eran muy reconocidas en la sociedad y por lo tanto una de las cosas que sucedían era que a ellas las rapaban, les cortaban el pelo. Y aún en esos casos, cuando venían a la iglesia, el apóstol Pablo establece normas que se entendieron al cabo de los siglos muy mal. Cuando Pablo dijo que la mujer debía cubrirse la cabeza para profetizar, no estaba estableciendo una norma de ahí al futuro, sino estaba tratando con una sociedad donde la mujer tenía una marca en aquel momento y ella tenía que tener, por lo menos mientras su cabello crecía, una marca de que en medio de todo lo que había vivido, en medio de su pasado, ahora era una nueva criatura y estaba sometida a la iglesia. El velo era usado con una intención distinta a la que al cabo de los años se consideró y hay lugares donde la mujer no puede profetizar, no puede hacer nada, si no tiene un velo. No lo criticamos, solo estoy hablando, dando una explicación de que Pablo toca diferentes temas. Dentro de esos temas, Pablo se encuentra con una iglesia desordenada, a la cual le cae el poder del Espíritu Santo, pero todos profetizaban a como les cabía o les caía. Algunos hablaban en lenguas y profetizaban en lenguas, pero no se entendía nada porque lo hacían en desorden, lo hacían de una manera. Entonces Pablo tiene que usar dentro de sus cartas varios, varios capítulos para educar, para decirles algo acerca de los dones, para explicarles que están empezando a moverse bajo una dirección del Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el que reparte esa gracia, esos carismas, esos dones para edificar la iglesia. Y les dice que hay diversidad de dones, pero que lo que lo reparte es el mismo Espíritu Santo. Dones para que se sane la gente, dones para que la gente hable en lenguas y profetice, dones para recibir una revelación del cielo, dones para operar en la fe y llevar a la gente a otros niveles. Pablo les está explicando, incluso les tiene que hablar claro doctrinalmente de quiénes somos y quiénes serán ellos. Le dice vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces Pablo lleva a esta gente, a un conocimiento, está trabajando asuntos protocolarios del comportamiento, de cómo movernos bajo la unción y bajo los dones del Espíritu Santo. Les dice que cuando profeticen tienen que hacerlo en orden, es obvio que lo hacían en desorden, que no hablen todos a la vez, sino que hablen uno por uno y que no se acepte la profecía como si fuera de Dios porque todo el mundo lo dice, como sucede todavía hoy. Mucha gente oye a alguien profetizar y llora y lo recibe y venden la casa, le regalan el carro al tipo y todo eso, porque no midieron que Pablo dijo que los ancianos deben juzgar la profecía, deben validar lo que se dice que es una profecía. La gente acepta Pablo, instruye al pueblo. Y dentro de las cosas que Pablo está instruyendo es, en el capítulo 14, después de hablarle de los dones, después de hablarles de cuál es el don mejor, que aunque pudiéramos tener dones en operación, nos pudiéramos mover en milagros, en sanidades, Pablo dice todo eso es muy bueno, pero si nosotros no caminamos bajo la llenura del amor, vamos a ser como un símbolo que retiñe, como un metal que resuena. Entonces Pablo dice hay que buscar el amor, hay que tratar de entender que no sólo son dones, no sólo son carismas, no sólo es poder sobrenatural, sino que tenemos que evidenciar un carácter santo, consagrado y que hay que ser llenos del amor de Dios. Y en el capítulo 14 Pablo seguramente enfrenta ese desorden y Pablo dice, si nos reunimos todos y todos hablamos en lengua públicamente y viene gente indocta, gente no creyente, ¿cómo van a entender? Él dice yo prefiero hablar pocas lenguas, pero en el idioma en que me entienda el que no conoce, para que quizás Dios le hable la palabra, quizás el mensaje lo entienda y tengamos fruto. Pablo dice, es bueno hablar en lenguas, pero bueno es que empecemos a orar, para que Dios nos dé la interpretación de esas lenguas, para que no queden en el aire como simples palabras, sino que alguien habla lenguas, diversas lenguas, pero otros tienen la interpretación, entonces las lenguas más la interpretación equivalen a una profecía en el idioma particular de cada uno y entonces vamos a entender. Pero Pablo no está hablando en contra de hablar en lenguas, porque más bien él dice que cuando uno habla en lenguas habla misterios a Dios, somos dotados de un lenguaje espiritual para que cuando hablemos, el que sea edificado soy yo, por eso dice, aunque somos edificados, bueno sería que si hablamos delante de otros, le pidamos a Dios revelación para que aquel otro no quede sin edificación, porque en el fondo yo soy el que quedo edificado cuando no hay interpretación, él está hablando de esto y en medio de ese hablar de Pablo, no reducir o rebajar el hablar en lenguas, sino organizar a la iglesia, Pablo nos dice una tremenda verdad, en ese bendito capítulo 14 del libro de los Corintios, vamos a buscar, Pablo nos dice que él habla en lenguas más que todos nosotros, Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, y es un capítulo largo en el que está tratando estos temas, y Pablo dice que si nosotros oramos en lenguas extrañas, tenemos que pedirle a Dios la interpretación, porque mi espíritu ora, mi espíritu es edificado, pero la gente no entiende, y entonces Pablo está hablando de que las lenguas son como una señal al incrédulo, porque con todo y que no entiende queda como que será esto, que interesante, dice que son como señal, pero tenemos que pedirle a Dios, aleluya, esta interpretación, y Pablo dice en el verso 5, Pablo está hablando acerca de la importancia de hablar en lenguas, pero cuando es culto, que bueno que tuviéramos interpretación para que todos entiendan, el apóstol en este capítulo hace una marca, que es, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, y rescatamos esta expresión, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, que fue lo que tocamos temprano en la mañana, y rápidamente el verso 18, Pablo dice, doy gracias a Dios, que hablo en lenguas, más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida, recalco que él está hablando de cuando es una reunión pública, pero está aseverando que él puede usar esa sabiduría, puede moverse en esa sabiduría, porque previamente él tiene su tiempo de intimidad, para hablar a Dios, misterios, para ser edificado en su espíritu, y esto lo hace a través del hablar en otras lenguas, mencioné varias cosas que le sucedieron a Pablo, un hombre que habla en lenguas más que cualquier otro, o que habló lenguas más que cualquier otro, y que le pueden suceder a aquel que loca y santamente, entre comillas, se determine hablar más en lenguas, que hablar en su idioma original, a mucha gente le haría bueno cuando se reúne a hablar en lenguas, para que nadie entienda, ni que entiendan a los que hablan, de los demás, que bueno sería que pudiéramos tomar tiempo para hablar en lenguas, pero mire, rápidamente, porque el tiempo se me va, un hombre que fue productivo, en el hablar en lenguas como él dice, fue el escritor más prolífico, del nuevo testamento, es el hombre que más escribe, a la iglesia de su tiempo, y para todos los tiempos, porque Pablo al hablar en las lenguas del espíritu, un hombre de hablar en lenguas más que todo, se vuelve un escritor prolífico, no quiero decir que el que hable lenguas va a escribir, lo que quiero decir, el que es que habla lenguas del espíritu, se vuelve productivo, diga el que está a su lado, si hablamos en las lenguas del espíritu, nos volvemos productivos, diga todo lo que hacemos, tiene fruto, tiene resultados, ahora dígale, este es un misterio, dígale, este es un misterio, pero el hablar en lenguas, produce fruto abundante, para la gloria de Dios, amén, Pablo escribió las cartas, además de eso, mucho antes que los evangelios fueran escritos, significa que él gozó, de un nivel de revelación de Dios, más elevado, y a la vez lo movió, hacer las cosas con una prontitud, que mire, que a pesar de que él se convierte, después de los evangelistas, que escriben los evangelios, a pesar de que las cartas, las vive después, él hace llegar, el mensaje a la iglesia, mucho antes que el evangelio fuera escrito, eso habla de un nivel de revelación mayor, toque alguno, dígale, cuando tú determinas, hablar en las lenguas del espíritu, y mantenerte hablando las lenguas del espíritu, el nivel de revelación del mensaje que tú das, es superior, cuántos dicen gloria a Dios, cuántos dicen aleluya, toque alguno, dile, cuando hablamos en lenguas del espíritu, somos fructíferos, somos productivos, y también caminamos bajo un nivel de revelación más alto, Pablo, aleluya, fue el hombre a quien se le reveló el evangelio, con una amplitud, al punto que cuando uno lee la palabra, uno se queda boquiabierto, de cómo un hombre pudo captar, la esencia de la revelación del plan divino, desde la eternidad, al punto que él dice, a mí se me ha revelado un misterio, que estuvo escondido por siglos, aleluya, y que a él dice, como un apóstol, el Señor le ha revelado la virtud del evangelio, él puede entender, por qué nos salvan, para qué nos salvan, qué es el precio que Jesús paga, qué obtenemos, cuando somos salvados, Pablo habla del poder del evangelio, como el gran poder de Dios para salvación, Pablo nos puede hablar con claridad, que no es por ninguna obra, que nosotros hagamos que somos salvos, sino que es por la fe, cuánto levantan sus manos, dicen aleluya, que el que está a su lado, el apóstol Pablo, tiene un nivel de revelación, sobre el evangelio, pero por causa del nivel de revelación, Pablo mismo nos dice, que es necesario predicar el evangelio, que al saber este evangelio, él se vuelve un deudor, él se vuelve uno, que le debe a los demás, el llegar a ellos con el mensaje, porque al entender que el gran poder de Dios para salvación, es el evangelio de Jesucristo, aleluya, lo que el apóstol Pablo está diciéndonos, al yo saber esto, la revelación que tengo, me impulsa a predicarlo, me impulsa a hablarlo, porque yo sé que ellos no pueden entender, no pueden ser salvos, si no hay quien les predique, y si no hay un evangelio como este, que pueda ser llegado a sus corazones, Pablo habla de la redención, Pablo habla de la justificación por la fe, Pablo nos habla de la gran virtud del evangelio, aleluya, y si nosotros queremos ser, potencialmente buenos ganadores de almas, buenos evangelizadores, buenas personas que quieran llegar a otros, la pasión se te viene encima, cuando la revelación se te viene encima, cuantos dicen amén, diga el que está a su lado, cuando hablamos las lenguas del espíritu, asiduamente, aleluya, nos comienza Dios a revelar internamente la gracia, el favor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, y el poder del evangelio, toque alguno, dígale necesitamos definitivamente, transformarnos en ganadores de almas, evangelizadores, gente consciente, de que el que está al lado, si no tiene a Cristo, es candidato al infierno, candidato a la muerte eterna, y algo tenemos que hacer, eso se viene por revelación, de los misterios de Dios, levante su mano, diga gloria a Dios, aleluya, Pablo, además de esto, por la lengua del espíritu que habló, fundó muchas iglesias, él fue, no solamente iglesias, muchas iglesias, sino que también fueron iglesias prósperas, iglesias fructíferas, iglesias de alcance, por lo tanto, toque alguno, dígale cuando hablamos las lenguas del espíritu santo, aleluya, el Señor, nos hace, ser plantadores de su visión, ser desarrolladores de una visión, y todo lo que hagamos, será prosperado, dígale, no somos de los que, hemos sido llamados para estar atrás, sino adelante, no abajo, sino encima, no en la cola, sino en la cabeza, y esto es lo que Pablo nos revela, y él entiende, y por eso él se lanza, a la conquista de las naciones, funda iglesias, las llena de prosperidad, aleluya, pero además de eso, Pablo enfrentó diversidad de vicisitudes, diversidad de enemigos, Pablo enfrentó al mismo demonio, y tuvo grandes victorias en Cristo Jesús, dígale a usted, el que está a su lado, cuando hablamos las lenguas del espíritu santo, somos capacitados para enfrentar la adversidad, para enfrentar situaciones difíciles, para enfrentar circunstancias adversas, para enfrentar a los enemigos más grandes, aleluya, mueva sus manos, y diga, cuando hablamos las lenguas del espíritu, estoy en capacidad de poner a mis enemigos, bajo la planta de mis pies, y declarar la victoria, y convertirme en un más que vencedor, nada me detendrá, mueva sus manos, y diga, como dijo Pablo, diga, como dijo Pablo, quien me separará del amor de Dios, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ni aún los ángeles me lograrán, apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, él tenía una revelación, por causa de su vida de intimidad, su vida, oiga, con el espíritu santo, Pablo, enfrentaba la adversidad, con gran victoria, y además de eso, Pablo confrontó a gobernantes, confrontó a reyes, confrontó a príncipes, por causa de que Dios, al entender, la dimensión de poder, en la que él se movía, Dios lo colocó frente a aquellos, a los que tenía que exhortar, predicar, o hablarles la palabra, toque alguno y dile, tú tienes que saber, que con Dios, no hay casualidades, y que con Dios, nadie está desechado, sino que todos están, en el llamado, y todos están en la lista de Dios, para ser usados, para exhortar gobernantes, para predicarle a reyes, y a príncipes, aleluya, y eso lo alcanzamos, cuando somos llenos, del espíritu santo, y Dios nos ve, como personas, aleluya, listas, para hablarle la palabra, así que toque alguno, dile prepárate, porque los días, aleluya, en donde Dios, te va a utilizar, están llegando, esta es la hora, aleluya, mueva sus manos, y diga, cuando hay 50 reuniones, por semana, alabado sea Dios, a alguien tiene que usar Dios, diga al que está a su lado, yo estaré disponible, para cuando Dios me llame, alabado sea Dios, para ser usado, para ser usada, para la gloria de Dios, mueva sus manos, y déjeme decirle algunas cosas, mueva sus manos, así bastante, aleluya, déjeme decirle algo, estamos teniendo hasta problemas, con conformar los grupos de arte, los grupos de danza, hay mucha situación, mucho estudio, mucha, 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 mucho bus, mucha excusa, mucha cosa, y ya yo no puedo esperar, alabado sea Dios, quizás vamos a tener que cambiar las normas, y vamos a tener que usar a los que están disponibles, por lo tanto, en cualquier momento, doy la orden, y el que quiera danzar, va a tener que venir los días que quiera, y el que no, que no, pero alabado sea Dios, pero no podemos esperar a nadie, no sé si usted entiende, alabado sea el nombre de Jesús, esta no es la hora de esperar a los que no vienen, sino de darle el espacio al que viene, aleluya, esto es como, esto es como los equipos de béisbol, esto es como los equipos de fútbol, aleluya, el que no llega, no juega, alabado sea, el que no entrega, no, el que no entrena, no participa, levante la mano, diga al que está a su lado, tengo que estar listo, tengo que entender, lo que está sucediendo, en cualquier momento, me tocará predicar a mí, no sé si usted entiende, lo que estoy diciendo, pero cuando hay, 50 oportunidades, para hablar la palabra, aunque sea 5, a 10, a 3, a 40, a 50, o como en este día, a muchos, aleluya, uno tiene que estar listo, alabado sea Dios, no puede usted, no estar disponible, sabe que me gusta mucho, cuando aparece, en el teléfono, que uno, busca el nombre de personas, y hay algunos, que tal vez no saben, que poner, no sé si es, así, como aparece, automático, pero hay mucha gente, que pone, disponible, y usted sabe, que puede llamar, hay otros que ponen, no estoy, alabado sea Dios, pues no está, nadie lo llama, cuantos levantan su mano, dígale, Dios llamará al que está disponible, Dios llamará al que está disponible, aún algunos ponen, estoy ocupado, bueno, entonces nadie lo va a llamar, porque usted está tan ocupado, que no puede oír a otro, que quiere darle un trabajo nuevo, levante su mano, dígale, cuando yo estoy ocupado, en otras cosas, y no en las de Dios, no estoy disponible, para Dios, eso significa, que estoy a punto, de perder mis oportunidades, no sé si usted entiende, lo que le estoy diciendo hermano, ya no es un asunto, de una graduación teológica, de tener una credencial, de una organización, aleluya, en cualquier momento, usted pasa por la, por el parque de Tibás, y ve saliendo, un entierro de un muerto, y cuidado, si no sea que Dios le dice, mira, necesito a alguien, que me levante este muerto, y no está el apóstol cerca, no está el pastor, pero estás tú, así que vete al frente, aleluya, y dile ese muerto, que se levante en el nombre de Jesucristo, alabado sea Dios, tal vez usted está en el hospital, aún hasta fue al hospital, por usted mismo, por una pelota en el pie, alabado sea, usted entró ahí, y Dios le dije, mira, ahora te deshago la pelota, pero te traje aquí, porque aquí necesito un hombre, que ponga la mano sobre ese, que se está muriendo, y lo salve, y lo levante de los muertos, y al que ocupo, es a ti, porque no tengo al apóstol, ni al pastor, ni al evangelista cerca, no sé si usted me está entendiendo, estamos en un tiempo de oportunidades, en una iglesia como esta, estamos en un tiempo de oportunidades, que usted tiene que, aprovechar, y Pablo se preparaba, orando en lenguas, y completó su carrera, y lo hará,